Descargue el juego Multidusort en Google y Apple Store. Pásale la voz a tus amigos y diviértanse juntos. ¡Hola a todos! ¡Es hora de empezar un desafío! ¿Pueden prepararme una hamburguesa? Por supuesto que sí. ¡Claro que sí, pequeña! Muy fácil. Incluso sé por dónde empezar. Lo primero es preparar el pan. Tengo que hacerlo ligeramente o fritos en la sartén. Aquí está el pan perfecto. Luego preparamos el relleno. Voy a hacer una hamburguesa de pescado muy inusual. Creo que podría ser una combinación muy buena. Cortamos el pescado. Y luego cortamos los vegetales. Los ingredientes clásicos también son importantes. Por ejemplo, los tomates. ¿Por qué no hacer una hamburguesa con mariscos también? Ahora empezamos a armarlo todo. Añadimos el pescado, las verduras y nuestros deliciosos mariscos. ¡Todo listo! ¡Es un hermoso cangrejo! ¡Oh, qué tierno! Ahora es mi turno de cocinar. Para empezar necesitaremos repollo. Es necesario para una hamburguesa saludable. Ahora podemos hacer nuestra chuleta con mucho cuidado. No a todos les gusta el pescado, pero a todos les encantan las chuletas de carne. Luego rallamos algunas cebollas. La verdad que esto no es nada fácil. Ahora tengo los ojos llenos de lágrimas. Abuela, ¿qué estás haciendo? No puedes preocuparte así. No llores. ¡Oh, está todo listo! Ahora podemos armar la hamburguesa. En lugar de pan usaré el repollo. Será mucho más saludable. ¡Oh, casi me olvido de la chuleta! La saqué a tiempo. Mi hamburguesa está lista. Mari, eres la única que falta. Abuela, ¿para qué burlarte de tu nieta así? Esa col se ve horrible. Voy a hacer una hamburguesa clásica. Primero usaremos salsa de barbacoa. Luego, queso. ¡Mucho queso! ¡Nunca hay demasiado queso! Te ayudaremos. Vamos a añadirle más queso. ¡Mucho más! ¡Eso es! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Demasiado queso! ¡Alto! ¡Fuera de aquí! Bueno, Roxy, ya tengo todo listo. Es hora de probar las hamburguesas. ¡Ups! Cariño, presta atención. ¡Vaya! Todas estas hamburguesas se ven increíbles. Voy a empezar con esta en forma de cangrejo. ¡Se ve deliciosa! ¡Y sabe increíble! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Vaya! ¿Qué es esto? Es una hamburguesa absolutamente cubierta de queso. ¡Increíble! ¡Esto es genial! Pero ni siquiera quiero probar esta hamburguesa de repollo. Pero supongo que tengo que hacerlo. No se ve nada agradable. ¡Uuuh! ¡Es asqueroso! ¿Qué me está pasando? Espera un momento. Parece que esa hamburguesa me dio superpoderes. ¡Ahora soy muy fuerte! ¡Abuela, muchas gracias! ¡En esta ronda ganas tú! Sabía que la comida saludable ganaría. ¡Ahora quiero que me preparen una sandía! Por supuesto que sí. No se diga más. Primero tengo que llenar esta sandía con golosinas. Para empezar, cortamos la parte superior. Luego sacamos toda la pulpa. Usaré esta cortadora especial. ¡Perfecto! Luego vertemos estas deliciosas frutillas y vallas. Pero eso no es todo. Vamos a rellenarlo todo con una deliciosa jalea. Ahora solo tenemos que esperar a que todo se congele. Mientras tanto, seguiré tejiendo. ¡Y ya! ¡Miren esto! Oh, pensé que era una katana. ¡Es solo un cuchillo pequeño! Esto no es gracioso, abuela. No es tan espectacular como lo pensé, pero voy a cortar la sandía. ¡Muy bien, funcionó! Ahora vamos a necesitar una licuadora. Usaré mi licuadora de inmersión. Tenemos que licuar toda la pulpa. Luego añadimos un poco de azúcar. Esperamos a que se derrita. Y luego congelamos todo con nitrógeno líquido. ¡Muy bien, funcionó! ¡Perfecto! Ahora tenemos helado de sandía. Como en un verdadero restaurante. Abuela, ¿por qué no dejas de tejer? ¡Despierta! Oh, exacto. Es hora de cortar la sandía en trozos pequeños para que sea mucho más cómodo comerla. Aquí está mi cuchillo. ¡Maravilloso! ¡A mi nieta le encantará! ¡Vaya, eso se ve muy bonito! ¡Muy inusual! Yo voy a hacer patatas fritas de sandía. Es decir, las cortaré en pequeños trozos. Y las colocaré en un plato especial. En el centro voy a verter jarabe de fresa. Creo que es una combinación deliciosa. ¡A Roxy le encantará! ¡Muy práctico y sabroso! Bueno, Roxy, es hora de que decidas qué sandía sabe mejor. ¡Comencemos con este! Se ve muy inusual. Es una sandía que preparó mi abuela. ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Excelente combinación de sabores! Luego probaré el postre del chef. Creo que ese helado de sandía se ve muy tentador. ¡Mmm! ¡Delicioso! Solo falta probar las rodajas de sandía de mi hermana. ¡Vaya! Esto es tan simple, pero sabe muy bien. ¡Definitivamente ganas tú, hermanita! ¡Gané! ¡Sí! ¡Me encantan estas máquinas de chicle! ¿Pueden hacerme una? Por supuesto que sí. Esto es muy difícil, pero nada es imposible. Pero en mi máquina no van a haber chicles ni dulces. Van a haber verduras. Es mucho más saludable. Colocamos las verduras en estos moldes. Y luego vertemos gelatina. Ahora solo tenemos que congelarlo todo. Parece que las gelatinas están listas. Resultaron muy bonitas. Ahora las colocamos en nuestra máquina. ¡Mmm! Quedó perfecto. ¡Buen trabajo, abuela! ¿Pero por qué se burla de su nieta? ¿A quién le gustan las verduras? Yo voy a sorprender a la pequeña. No voy a hacer una máquina de chicle. Sino voy a hacer un pastel en forma de máquina de chicles. ¡Un enorme pastel! Para eso, primero armamos todo con las capas. Mientras más crema, mejor. Luego cubrimos todo con masilla. Usaré esta masilla rosada. Ya tengo los ingredientes preparados. Siempre tengo todo listo para preparar pasteles. Ahora cortamos el exceso. ¡Perfecto! Nuestra máquina está casi lista. Luego decoramos el pastel con una cantidad enorme de goma de mascar de colores. Añadimos la tapa y algunos toques finales. Como por ejemplo la palanca. ¡Maravilloso! Estoy encantado. ¡Esto es tan divertido! ¡Ups! Creo que me distraje. Hay demasiados juguetes aquí. Creo que tengo un plan. Voy a derretir chocolates de diferentes colores. Luego los verteré en moldes. Para derretirlo, usaré mi quemadora de gas. Así es mucho más rápido. Luego vertemos las mezclas en los moldes. Y esperamos a que se endurezcan. Creo que ya están listas. Sacamos el chocolate de los moldes con mucho cuidado para que no se rompan. Y luego los rellenamos con los juguetes. Nuestras esferas de chocolate están listas. Las colocamos en la máquina. ¡Listo! ¡Terminé! Estoy tan feliz de haberlo hecho. Vaya, todo se ve muy bien. Comencemos con la máquina del chef. No funciona. ¡Qué extraño! ¿Qué pasó? ¿Rompí la palanca? Esto huele bien. ¡Es comestible! ¡Increíble! No es una máquina. Es un pastel. Y es el pastel más sabroso que he probado. Chef, usted es un genio. El pastel está maravilloso. No me lo esperaba. Ahora pasemos al plato de la abuela. Esto no es comestible definitivamente. Vamos a ver qué hay dentro. Son unas bolitas muy interesantes. Espera un momento. ¿Qué tienen dentro? Son verduras. ¡Qué asco! Abuela, ¿cómo pudiste? Quería dulces. Vamos a probar lo que preparó mi hermana. Estas bolitas se ven muy interesantes. Y huelen delicioso. Además, parece que hay algo dentro. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Son bolas de chocolate. Pero es hora de elegir al ganador. En esta ronda, gana el chef. ¡Excelente trabajo! ¡Oh, sí! ¡Sabía que ganaría! ¡Hola a todos! ¡Oh, vaya! ¿Han visto eso? Descarga nuestro juego Multidusor en Google y Apple Store. ¿Qué es tu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Co primer trotto, barro de árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡He he hecho un cradı! CC por Antarctica Films Argentina